hoy es domingo de enero de 2021 estamos en el día número 471 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo ve con 471 días que llevamos este aislamiento en colombia hoy con 11.718 nuevos contagios 40 fallecimientos 3.673 recuperados se hicieron 64.312 pruebas o muestras desde que arrancó la pandemia 6 de marzo de 2020 se han contagiado 5.181.173 personas de estas han fallecido desde el 21 de marzo de 2020 130.173 se han recuperado 4.977.885 colombianos se han hecho 29.774.87 pruebas o muestras y hoy casos activos cero por la pandemia toda colombia 54.617 si lo ve te ven youtube si lo ve te ven youtube en este día número 471 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo ve hoy domingo 2 de enero de 2021 le recordamos que hoy fallecieron 40 personas por la pandemia 4 menos que ayer pero de todas maneras hay que usar el tapa boca para eliminar la velocidad a este monstruo global si lo dices en youtube en el día número 471 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé hacemos tapabocas para eliminar la velocidad a la pandemia aquí no les sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune una decisión personal pero si a todos los vacunados y no vacunados le solicitamos que usemos tapabocas para eliminar la velocidad a este monstruo global seguimos en este día número 471 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé hoy domingo 2 de enero de 2021 así está la movilidad en siloé a estas horas de la tarde noche de hoy domingo 2 de enero de 2021 si lo vete en youtube si lo hiciste en youtube la gente se mueve en bicicletas en motos en particulares en el transporte masivo de la ciudad bastante viento a estas horas de la tarde noche de hoy domingo 2 de enero de 2022 en el día número 471 del elemento selectivo recordemos que hoy se contagiaron 11.318 colombianos de estos fallecieron 40 se recuperaron 3.673 se hicieron 64.312 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia 6 de marzo 2020 se han contagiado 5.181.173 colombianos de estos desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia en colombia han fallecido 130.176 colombianos se han recuperado 4.974.885 se han hecho 29.774.087 pruebas o muestras y hoy en puestos de salud en clínicas en hospitales en fincas en cárceles en condominios en apartamentos y viviendas de toda colombia hay 54.617 colombianos en oro por la pandemia a lo que el ministerio de salud le llama casos activos por eso es de vital importancia que hacemos el tapa boca para disminuir la velocidad a este monstruo si lo ve te ven youtube si lo ve te ven youtube hoy es domingo 2 de enero de 2021 amenaza con llover en las horas de la noche de la madrugada de mañana lunes 3 de enero de 2021 si lo ve te ven youtube si lo ve te ven youtube en este día número 471 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo ve energía normal acudito normal el cable operando normalmente bastante viento como ustedes lo pueden observar acá en sus pantallas y amenaza con llover más adelante en las horas de la noche o la madrugada de mañana lunes 3 de enero de 2021 si lo ve te ven youtube si lo ve te ven youtube cuidémonos mucho somos tapados chao chao si lo ve te ven youtube si lo ve te ven youtube hoy es domingo 2 de enero de 2021 seguimos en este día número 471 del aislamiento selectivo y ya el sol canicular se está yendo y estamos pues desde el segundo piso del museo popular de silo ve en este día número 471 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo ve con 11 mil 700 perdón con 11 mil 318 nuevos contagios 40 fallecimientos 3 mil 633 recuperados se hicieron 64 mil 312 pruebas o muestras desde caracol la pandemia 6 de marzo 2020 se han contagiado 5 millones 181 mil 173 colombianos de estos han fallecido desde el 21 de marzo 2020 130 mil 173 colombianos se han recuperado 4 millones 977 mil 885 colombianos y se han hecho 29 millones 764 mil 87 pruebas o muestras hoy casos activos en uno por la pandemia en todo el país 54 mil 617 colombianos se encuentran enfermos y cada día crece más los contagios aunque las muertes se mantienen en un estándar de 45 a 30 personas fallecidas por día parece que este cuarto pico no es tan grave en cuanto a la muerte si es muy rápido contagiando pero las muertes no son tantas a comparación a las otras usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia recuerde que aquí no le sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune es una decisión muy personal de cada uno pero si les sugerimos a todos vacunados y no vacunados que usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este muestro global Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube en el día número 471 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca en Cali en la comuna 20 en Siloé hoy domingo 2 de enero de 2021 cuidémonos mucho usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este muestro chao chao y haremos más videos en el transcurso de la tarde y la noche de hoy 2 de enero pero les pedimos que nos cuidemos para evitar contagios y de por ende fallecimientos por esta pago 471 días de aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca en Cali en la comuna 20 en Siloé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!